Bueno, muy bien, seguimos en compañía del doctor Eduardo Bianco y de Alejandro Espuntone. Vamos a seguir hablando sobre el Día Mundial sin Tabaco y especialmente sus repercusiones, sus consecuencias sobre el corazón. Pero antes de eso, nos vamos al encuentro de Magdalena Correa, que está en la sede de Arrampla. Ustedes saben que a la gente de Arrampla le robaron la indumentaria. Tienen zapatos para jugar sus jugadores. Es una situación horrible realmente. Adelante, Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. También para Nicolás. Nosotros ahora estamos en la sede de Arrampla Juniors, aquí en el Cerro, en la calle Grecia. Sin embargo, todo esto ocurrió en el Olímpico. Fueron 30 equipos completos, camisetas, llores, alternativas, zapatos sobre todo. Y bueno, hay cierta desesperación, porque hay que conseguir toda esa indumentaria de cara a lo que va a ser el sábado en el partido contranacional. Isabel Peña, presidenta de Arrampla Juniors, le agradecemos muchísimo estos minutos. Preguntarle cómo está, me parece que está de más, porque se nota en el ambiente la desesperación. Pero también me parece que hay mucha energía para seguir trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay más remedio. Tienes que levantar la cabeza y olvidarte de lo que pasó y salir a buscar los recursos que faltan, ¿no? ¿Podemos contarle a los televidentes concretamente cómo se dieron los hechos? Bueno, como a las 8 de la mañana, me llaman, que el equipier entra al Olímpico y ve los candados rotos. Y cuando vio los candados rotos, imaginó lo que había pasado. Y encuentra todo tirado, todo revuelto y todo lo que faltaba. El electrodoméstico, el televisor, los 30 pares de zapatos, un equipo completo de alternativa, otro de competencia. La verdad... ¿Con distancia de cuánto tiempo? Porque también en verano... Un mes. Pero en verano también se dieron hechos similares, ¿no? No, fue antes del partido de SER. Bueno, ¿cómo se está trabajando ahora? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están necesitando? Dando tanto de otros clubes, como me imagino de la Asociación Uruguaya de Fútbol, también algún tipo de... No sé si de favor, pero de... Todavía no hemos hablado con ellos ni nos llamaron, pero hay instituciones que llamaron para prestar colaboración. ¿Quiénes se solidarizaron? ¿Qué instituciones? Boston River. Boston River que viene de un robo también. También. Boston River llamó que estaba a la orden. Nosotros en una oportunidad también hablamos con ellos cuando les robaron la pelota de la sudamericana y esto, y Ramla se puso a la orden. Y bueno, y ahora estamos tratando lo peor de todo, son los zapatos. Porque la ropa, bueno, sí, ahora el compañero está encargado de pedir un juego, a ver si llega a tiempo. Pero después los zapatos, ¿cómo haces? 30 pares de zapatos. Y comprarlo, imposible. Imposible por el tiempo que lleva. Y aparte el costo, por supuesto. ¿Cómo van a hacer entonces? ¿Se llega al partido del sábado? ¿Van a pedir alguna prórroga? Vamos a jugar y vemos lo que hacemos. Que sea zapato prestado, pero jugar vamos a jugar. ¿Algunos jugadores tienen algún zapato alternativo? Claro, pero no son los que compiten. Tienen de pronto en la casa para entrenar. Pero vamos a ver, todavía no hemos hablado con el plantel. Si bien estuvieron hoy de mañana, se fueron sin entrenar obviamente. Pero hay un compañero que está juntamente con ellos. Y vemos, a ver, hoy tenemos que buscar la solución. Hoy ya tenemos que tener todo arreglado para poder el sábado ir tranquilos, ¿no? Tranquilos entre comillas, pero... ¿Se sigue fijando en lo olímpico porque no hubo daño a las instalaciones? No cambia, no, no, no. No cambia nada eso. Ahora, Isabel, ¿qué se presume que puede hacer con tan poco tiempo de diferencia entre un robo, pero además eso de romper, tal vez, de hacer daño? Son delincuentes. No importa de qué institución, son delincuentes. Que bueno, que no trabajan y buscan del robo hacerse una cifra. Porque otra idea no hay. Porque después los venden. En el robo anterior supimos que vendieron. Entonces, el tema va por ahí también. ¿La policía qué les ha informado? No, por ahora no. Estamos en contacto. Acá tengo el compañero que es dirigente también. Y está en contacto con inteligencia. De pronto podemos, capaz que, digo, recuperar alguna ropa, alguna cosa. Pero todavía no tenemos nada, concreto nada. Ojalá que podamos, ¿no? Ahora, pero hay como cierta hazaña, ¿no? Con Rampla en algunos aspectos. Y la verdad que sí. Digo, todo casualidad. Porque nosotros no podemos saber quién es. Porque en el robo no importa el nivel político, deportivo. Roba ni punto. Isabel, ¿le quiere dejar algún mensaje a los hinchas de Rampla? Y bueno, que lamentablemente todo lo que hemos vivido. Pero que el sábado vamos a llegar con toda la energía para jugar este partido. Y lo que queremos es que nos apoyen y que vayan y alienten al equipo. Como hincha de Nacional le deseo la mayor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Especialmente para este partido, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, era Isabel Peña, presidenta de esta institución de Rampla Juniors. Una institución cargada de historia. Y que nuevamente sufre estos daños, estos robos, estos hechos delictivos. Que lo ponen de cara a un partido, como va a ser el próximo fin de semana. El sábado, 48 horas nada más. En una situación bastante comprometedora. Seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Sí, y obviamente, bueno, ojalá se despierte la solidaridad de todos los demás equipos. Y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para poder darle una mano a la gente de Rampla. Doctor, nos quedan cuatro minutos. Hablamos un poco de las consecuencias sobre el corazón y el sistema cardiovascular. Porque la mayoría de las personas sabe que hay una relación con el cáncer, con las enfermedades respiratorias. Pero no es tan claro la relación con la parte cardiovascular. Y en realidad, la mayoría de las personas que se muere por una enfermedad relacionada con el tabaco, se muere de causa cardiovascular. Sea por un problema cardíaco o por un infarto cerebral. Y ahí es donde yo quisiera dar esta explicación que veníamos hablando antes de hablar contigo. Y es que la relación entre la cantidad consumida y el daño en cáncer, por ejemplo, es lineal. Cuanto más consumo, más daño. Pero en la parte cardiovascular no es así. Ya con uno o dos cigarros por día, incrementa el riesgo de infarto cardíaco en un 30%. El riesgo de infarto cerebral en un 30%. Pero lo que hemos observado es que el 75% o el 80% del riesgo cardiovascular se observa entre los primeros 5 cigarrillos. Uno sigue fumando 7, 8, 10, 15 o 20. Y si bien sigue aumentando, la pendiente de la curva se aplana. O sea que el grueso... Alcanza con 5 para estar en un riesgo alto. Para el mayor riesgo, no para el de cáncer. No, desde el cardiovascular. Pero sí para el riesgo cardiovascular. Y también está el tema de la exposición al humo del tabaco. Y en donde no existe ningún nivel mínimo, seguro, carente de riesgo para exponerse. Y de hecho, de 1 a 7 horas por semana ya provoca un riesgo significativo. Y hoy se sabe que comparando los no fumadores expuestos con la media de los fumadores, en lo cardiovascular casi la mitad del riesgo tienen los no fumadores expuestos que la persona que fuma. Entonces, eso es lo que yo aspiro a que la gente tome conciencia, tenga un dato más para considerar. Y lo otro que hablábamos aquí en el intervalo. Si no pueden, por su cuenta, cosa que es lo más frecuente, pidan ayuda. Hoy existe ayuda disponible a nivel de Uruguay. Incluso el Fondo Nacional de Recursos todavía sigue dando medicación en forma gratuita, aunque tenemos que mejorar. ¿Mejorar qué cosa, perdón? Mejorar los temas de tratamiento. Tenemos que acceder, llegar a las poblaciones de bajos ingresos. Pero el último mensaje que quisiera dar, porque sé que tenemos... Es que mucha gente piensa que este tema está resuelto. No está resuelto para nada. Tenemos todavía 20%. Ya Brasil bajó de 15% de prevalencia. Nosotros tenemos todavía por encima de 20%. Panamá, que es el otro competidor nuestro con respecto a... Discúlpeme, 20% de que... Prevalencia en la población general adulta. No en los jóvenes, como dije, tenemos 8%. Ahí estamos bien. Pero tenemos que acelerar el paso. Sabemos lo que hay que hacer. Lo que estamos pidiéndole al gobierno es que tome parte del aumento de ingresos por los impuestos al tabaco y lo coloque directamente a ayudar a estas personas más vulnerables. Muy bien. Alejandro Spuntone. Nada, sencillamente decir que es cambio de calidad de vida dejar de fumar. En todo sentido. En mi caso como cantante, te puede servir para todo lo demás. Para comer mejor hasta para dormir mejor. Para sentirse mejor. Y bueno, un poco, como decía el doctor, yo dejé solo, pero la mayoría de la gente necesita ayuda. Hay que buscarlo, hay que reconocer que uno tiene un problema. Hay que reconocerlo, que lo tenés. Ahí está el paso. Claro, y aparte creo que es la actitud más grande de darse cuenta. Es que no poder dejar solo, sabiendo o queriendo dejar, es la prueba del 9. Exacto. Y salir a buscar ayuda y que hay, como decía el doctor, hay muchas cosas para hacer. Es dar el paso, reconocerlo y mejorar. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vamos, Nico. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, como siempre. De tardecita aquí en Canal 10 en la tarde en casa. Chao, de tardecita en Carver, acá de tarde, temprano. También, también. De noche, no tenés. No, es nada. Ha, 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 ha! Ya, he... Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya está. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya... Ya, ya. ¡Gracias!